Compartirá vacunas si le sobran, dijo el presidente estadounidense Joe Biden. La acumulación de dosis por parte de Estados Unidos y otros países ricos ha generado preocupación entre algunos expertos que advierten de que eso puede estar repercutiendo en la incapacidad de otros países con menos recursos de conseguir las vacunas suficientes a corto plazo, lo que puede aumentar el riesgo de mutaciones del virus.